Hola Brecheros, ¿cómo están? Hoy les cuento que voy a ir al salón después de más de un año Me voy a desenredar los cabellos un poco Para ayudar un poco a la estilista El tiene para no salir así para la calle Este es un agua para desenredar Digo un agua, una crema para desenredar Y me lo desenreda bien Este es el dilema de todos los días Mi cabello, a ver si este me queda mejor Este puede ser O este Este está como muy formal Ten atentos, cuando yo me haga mi producto Pues este cabello grueso Y de eso me van a comprar ¿Cuál me dejo? Es que abajo yo tengo un pantalón como que Informal entonces Este sencillo como que está muy formal Déjame dejarme el negro El negro normal Ahí está Ahora déjame ponerme los zapatos Les cuento como voy a llevar mi queratina La voy a probar ahora en el salón A ver como me va Porque usándola yo como que no me fue tan bien Voy a tratarla ahora con una profesional A ver como me queda La queratina La queratina La cedera De ella Baideu y Peña Mami también se va a regalar el día de hoy Se va a dar un color Sí Te veo pura ahí Ahí te veo Un color para tapar las canitas Señora Ustedes saben Yo tenía como un año que no venía antes Que tiene que botar a Daniela Tú Tienes que decirlo ahí Tienes que decirlo Ay ya Alcool ¿Quién dijo? Nosotros no hemos ido a ninguna No me quieren Es que no podemos ir a otro lado tampoco Me voy a cojar con psique gato Dije yo No lo voy a decir Me voy a cojar con psique gato Dije yo Es que tanto Oye de que no La última vez que yo fui al salón fue aquí ¿Y qué es lo que se va a hacer? Me voy a lavar Miren Muy bien están aquí en este salón Un marcapaso Para que todo el mundo te ha distancia Ellos tienen su mascarilla ahí Muy bien Y miren la barrera La tienen ahí Ya ustedes vieron Que nos pusimos alcohol ahí Nos pusimos alcohol en el cuerpo Ahora huelo yo alcohol Quiera ver que no se manche la ropa Porque el alcohol mancha la ropa Pero es todo por la seguridad Yo vi unos Yo vi unos pernas Aquí el otro día En Instagram Yo dije mira como está la esperanza Raquel Buen día Y yo voy a ir a la gente Holpe Que nosotre SuspIX Y yo Men Que nosotre En Me toca a mí, señores. Lo más difícil es estar aquí media hora para secarte tu cabello. Eso es lo más difícil. Así que de. Funciona la queratina. Y al estilista le gustó tanto que ella mandó a pedir dos. Mira, mamá, me parece otra también. Mira, mira, mira. Nos parecemos. Hasta aquí el video de hoy, señores. La queratina hasta se me quedó. La suerte es que yo estaba en el supermercado y podía devolverme a buscarla. Y así lo hice. No se olviden de suscribirse. Dale like a este video si te gustó. Comenta ahí abajo si te gustó cómo me quedó el cabello. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te ha visto cuando yo suba un nuevo video. Entonces yo puedo rapear. Y nos vemos en el próximo. Ahora voy a comer que tengo un hambre. Mala. Estoy mala. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.